Con los ojos del amor, la veo ilusionado Sombras del atardecer, parados, enamorados Que sin pensar, acudirán cada día, cada día Un camino por andar, desde el sol En la ventana, un lugar para encontrar Parados, de madrugada Y sin pensar, regresarán A buscarse, a encontrarse, el umbral de una nueva vida Traspasando a sangre fría, digan mal hacer Es que ya se han dado cuenta Que es posible si lo intentan Y sin pensar, igual mal hacer Que es posible si lo intentan Es la voz del corazón Que les habla al oído Solo dice la verdad Al compás De los latidos Y sin pensar, acudirán A buscarse, a encontrarse, el umbral de una nueva vida Traspasando a sangre fría Traspasando a sangre fría Y calmar la sed Es que ya se han dado cuenta Es que ya se han dado cuenta Que es posible si lo intentan Y calmar la sed Y calmar la sed Y calmar la sed Gracias.